Hola, ¿cómo estáis todos, afición? Espero que estéis bien dentro de esta situación y hoy desde casa voy a tratar de responder a vuestras preguntas. Bueno, le metí el primer gol con esta camiseta, ha sido una sensación muy especial, un momento increíble en mi carrera y bueno, metí el primer gol con esta camiseta y dentro de Mestalla, entonces ha sido una sensación muy especial. Esta temporada está siendo mi mejor momento, uno de los jugadores de más minutos, entonces para mí es más importante, está siendo ahora y con la posibilidad también de jugar con la selección española, entonces creo que vivo un muy buen momento con esta camiseta. El DJ, Rodrigo, Rodrigo siempre pone las músicas en el vestuario antes de entrenar, el día de partido también y así que cuando no está Rodrigo, yo me encargo de poner las músicas y lo más tonto, digamos, de Maxi, Maxi siempre está haciendo un broma con todos jugadores, con todos trabajadores de la del Valencia. Siempre hace broma, siempre nos saca risa. Es también como un momento especial, es como de reconocimiento de la gente, de que estás haciendo un muy buen trabajo, de que estás dando lo mejor posible para intentar ayudar a tu equipo y escuchar 30, 40 mil. Gritando tu nombre es una cosa muy especial para mí, para mi carrera, entonces por eso cada día trabajo más y cada partido intento hacer mejor y dar mi vida para ayudar a este equipo. Yo creo que sí, sí, me veo algún día uno de los capitán del Valencia. El lugar que más me gusta de Valencia está allá. Sí, ya probé el mate del Maxi, claro que siempre cuando estamos juntos, en el vestuario, antes de entrenar, en las charlas, también en el vestuario antes del partido, siempre estamos compartiendo un poco. Yo prefiero caipirinha porque es una bebida típica de mi país, entonces prefiero caipirinha. Claro que estamos viviendo momentos duros, momentos difíciles, pero entonces yo en casa siempre busco hacer cosas, jugar un poco con mi hijo, y de película con mi mujer. Bueno, espero que hayas pasado unos rato y sobre todo daros ánimo a toda esta situación. Y que entre todos vamos a superar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!